¡Ey! ¡Promociones Antonio Hernández presenta a su grupo consentido! ¡Grupo Buscado! ¡De Tony Barrios! ¡Bienvenidos, bienvenidos, damas, caballeros! ¡Cantado, cantado! Presentando todos sus éxitos del momento Además, 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 estaremos regalando discos ¡Ajá! Un ambiente que no te puedes perder Directamente detrás de Pantla, Estado de México Entrada general, treinta y cinco pesos O sesenta pesos por pareja ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Tendremos antojitos, micheladas, cerveza, corona y victoria ¡Y tú, no te lo puedes perder! ¡Allí nos vemos! ¡El grupo Buscado! Directamente desde Pantla, Estado de México ¡Ey, ey, 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 ey!